Muy bien, pues tengo aquí mi lavadora Está funcionando Pero tiene un problema Que el agitador no tiene fuerza Ni mucha velocidad Como ustedes ven No talla y apenas revuelve el agua Entonces la voy a revisar Para ver que puede ser el problema Y a ver si lo puedo solucionar Pues muy bien Después de inspeccionar un rato Visualmente aquí el motor Y los componentes que están aquí Pues me di cuenta que la banda Está muy floja Se sale con mucha facilidad Entonces Pues me parece que lo que hay que hacer Es ajustarla Aquí a un lado tienen un tornillo Que se puede sacar con una llave de tuercas No hay que sacarlo completamente Únicamente hay que aflojarlo Nosotros lo aflojamos Y Hacemos un poco de palanca En este lado Para empujarlo hacia adelante Y la banda se tensa Voy a hacer eso Y Pues ya la tengo Se ve bastante distinta Ya está tensa Entonces ahora voy a probar la lavadora A ver si todo funciona correctamente Muy bien Ya he hecho la reparación La estoy probando Como ven El agua La ropa Y la tina También el agitador Se mueve con más fuerza Y con más velocidad Pues el problema es común En las lavadoras Que ya tienen algún Algún tipo de uso Algunos años Pero Pues es fácil de reparar Y Pues espero les sea útil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.